La gran familia familia Con que así querías la cumbia, ¿no? Fantismo Si pagamos un boleto, vamos a desquitar ese boleto, se llama La cumbia sabrosita Fantismo Con que así querías la cumbia, ¿no? Sensación traviesa Charnito Luca ¡Ándale! Se baila brincando y jalando Orejas David De Peñaco de la Sierra Pocos pero locos Niños sin dinero van a burra La banda de San Cristóbal Es presión sonidera Es presión loca ¿Cómo dice? Hoy y mañana siempre me besen Onda Yes Piecita, manita Traigo pa' que bailes Aquilito Blue Pequeños killer Hermanos de coburros Maralán los pequeños killer Muevas tú La cinturita Y que muevas tú Ándale Juanito Botas Y que muevas tú La cinturita Y que muevas tú Orejas David Y ermita patos Y que haces Organización Disneylandia Adicción sonidera San Galletano Para Fer San Isidro Señores espectáculos Puebla La banda burra Chamacos Uvas Tú La cinturita Y que muevas tú Islas Huecas La cinturita Y que muevas tú La cinturita Y que muevas tú Niños sin dinero Pocos pero locos Tierra de locos Tierra de locos La PPL Yaco Rolas Winnie Borros Que locos La gran familia Los saludos Sigantes Angelito Plus Betos Gase Esta cumbiesita Manita Traigo pa' que Bailes La familia Maximino Salmante Talasquito Desempaca Para Dexel Roy Camaleo Narbo Que muevas tú La cinturita Y que muevas tú La caderita Y que muevas tú Niñas sin amor La cinturita Y que muevas tú La caderita El club La cinturita La cinturita La cinturita La cinturita La cinturita La cinturita Niños de la Niños de la Dieciocho Chayo Martino Gato Tolugo Tanque Callado Scrapi Forever Payaso De Crisel La mafia Record Maldito Pago Niños Palos San Miguel San Miguel San Miguel Almoloyal Mañana Ya nos vemos Esta cumbiesita Manita Traigo pa' Que Las dos Ostepe Yatigla Manita Desempaca Adicción Sonidera Desde San Pablo Del Monte De la Izquierda Chango Yes Chicos Locos Parralas Locos Locos La organización Más reconocida En la República Mexicana Organización Hernández Traigo pa' Que Isla Huaca México Esta nuevecita Manita Desempacadita Al revés Dice Chau Que muevas tú La cinturita Que muevas tú San Pablo Uteba M.B.A. La cinturita Chaleca Escocha La caberita Llegaron los pequeños De Galán Dex Hermano Yo Curro Cabaña San Felipe Del Procurecho Inigualable Inigualable Superonda Yes Otra vez Los niños De Cristal Para que muevas tú La cinturita Lalo 3 12 La cinturita Club Sexomanía La cinturita Sensación Traviesa La cinturita Los Nahuales Los Nahuales Y activos S.C. S.C. Toda la chica Andina Para ustedes Tus ahigados La raza Bandamera Chicos locos Chango Chango Y fiel Maldito Pad Niñas Quiles Cristalito Bosay Es que anda Loco Para andar Loco Grossi Manía Es secta Cumbiambera Lactoso Es mi loco Presión loca Pequeño Pandolero Pequeña María José Papi Closti Se baila Brinqueando Y jalando Es precioso Nidera Yagurruple Se ha completo Hoy presentes Inyectos Soneros Para que muevas tú Niños sinceros Gurrichas Serio Jimmy Hoy van las más MBA Y la KNT Camerita El rey ofrece Su trono Corona La voz chingona César César Círiecos Sensación Traviesa La Grau Papi La Conte Llegaron Los pañalitos 3-3 El club Si manía Los dos Ocho Ocho Reyes Cobra Los niños Pardo Diego Junior Para Raúl Avellano Discos Observatorio México Distrito Federal Donde se venden Los discos Fantásticos Mi amigo Fésal Isidro México Chico Que muevas tú La cinturita Que muevas tú La caderita Que muevas tú La cinturita Y que muevas tú La gran familia Solidera San Alex La Cuaca Ay pinche gordo Lucera de la noche Sanmiki Van a conquistador Escucho Cale Citale Luz Magali Micro Hugo San Galletano Brenda Maira Maira Brenda Maira Brenda Novia 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 Inseparables De la reforma Organización AEB Si me da chance Licenciado Voy a mandar primero Los que están colgados De los chance Changa Juniors Yani Picayo Víctor El Bengas El Leo Ema Y el Muñeco Bienvenido César Juárez Terra Locos Tus ahigados Llegaron Esta noche Están aquí Y son 701 Que se está reportando Fantasma Porque no importa La licencia César Juárez Laigado Mauricio La Habana De San Mauricio De Cuauhtenco Sinancandep Bueno Ahora van los chicos A ver Vamos por orden Lalo 312 Baty Angie Rosita Traviesas De la Magdalena Toda la Croximanía Sexta Cumbiamera Toluca La Bella Sensación Traviesa Gracias La mafia Record Roy Rebeldes De Metal Terra Locos Tremenda Farsa El Patito Adicción Sonidera San Galletano A ver si me dan La chanza De este lado La lona Que también está Impresionante Publicidades Barrios Baratepo Rugran Rubles Capo Cleber Yobas El Ver Payaso El Bola Omar San Lorenzo Tóxico San Antonio Bonsai Gracias por esos Saludos Impresionantes Quiero mandar También el saludo A ver Licenciado Este calico Ya casi se brinca De regreso Somos Poco Pero Loco A mi amorcito Jesse Y el Cebras Los niños De la 18 Ellos son de Akanbay Akanbay Donde también Los quieren mucho Puro Pandama Cristomolocos Pandama Tico Patilocos Sensación Traviesa Inseparables El Inalcanzable Pandasma Sexo Manía Supermanía Chamacos Mischarrobocas Y guapos Traviesos Latin Kids Yankee Bola Chori Tangas Bombón Llegaron Los únicos Originales Super Supermanía Archumbia El River El Banqui El Tigre El Banqui El Gus El Tigre Siempre con el seño Y la firma Pandama Esta noche Ya llegaron con armas La guerra La organización Hernández Puros Canalitos Siempre Publicidad De Barrios Contigo César Juárez A ver el saludo Mi compa Organización ORX Virgen de Guadalupe Tú que estás a las alturas Organización ORX Bichón El Cubana Cercalle Perruz y Chabelo Apoya Pandama Contigo Adicción Sonidera Dexen Los niños Inmensidad Sexomanía Comprocesador Contigo César Zambalos Topa Changos Zebra Yaco Manolo Fandamazo Para organizaciones unidas Lunáticos Chavitos Locos Pequeños Vagabundos Crack Vallacitos Locos Los chicos Yene Energy Cundo Pura Dinamita César Juárez Para Larry Y los Terralocos Licenciado Vamos A ver para mi comadre Para saludar A pequeños rebeldes Fuerza Ebre Gemelo Famoso Lecho Secta Cumbiamera Club Crosimanía Latosos Mi pequeño Pantamita La C De Agustín Poco Pero Locos La Máquina Del Sabor Y el Señor Espectáculo Los Activos DC Contigo César Juárez MBA Organización MBA Vamos a bailar La Cumbia Música 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 Música